Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo las ofertas de la farmacia de Walgreens que empiezan diciembre 18 y terminan diciembre 24. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Comenzamos con la primera oferta que es en los productos Finish. Estos cápsulas para poner en la máquina dishwasher. Estos están con un precio de $4.99. Tenemos un cupón digital que no se ve al buscar el producto, sino hasta que vayas a los productos de limpieza. Ese cupón es de $1.50. El producto nos cuesta $4.99. Precio en especial, como puedes ver aquí. Descontaremos $1.50 del cupón digital. Mi total a pagar sería $3.50. Pero estaremos subiendo nuestro recibo a la aplicación de Bota. Y Bota tiene un reembolso de $1.25 para estos productos. Quedándonos estos productos por $2.25 antes de los taxes. No nos están regresando nada, así que puedes pagar con puntos o con un store cupón. Siguiente oferta sería para los productos Lysol Sanitizante. Estos productos tienen un precio de $6.49. Para este producto tenemos un cupón digital de $1.50. Que se ve así. Así que el producto nos cuesta $6.49. Descontaremos el cupón de $1.50. Nuestro total a pagar sería $4.99. $4.99. Pero la aplicación de Bota tiene un reembolso de $1.50 en la compra de uno. Quedándonos este producto por $3.49 antes de los taxes. Antes de realizar tu compra, verifica que tengas estos reembolsos disponibles en la aplicación de Bota. Y si no cuentas con la aplicación de Bota o Fetch Rewards, en el primer comentario de este video te voy a dejar el link para que la descargues. Y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o enlace de referencia. Siguiente oferta sería para los productos Clayrol. Este permanente que es el color Estralite Palette Blondie. Este producto tiene un precio de $5.79. La promoción es compras dos, obtén $4.00 Wall Ring Cash Rewards. Este producto está en un precio en liquidación. Tenemos un cupón digital disponible de $7.99 en la compra de dos. Vamos a estar poniendo dos en nuestro carrito. Se nos hace un total de $11.58. Te recuerdo que este es un producto que está en precio en liquidación. Así que es el único color que está disponible a ese precio. Le vamos a descontar $7.99 que es lo del cupón. Mi cuenta baja a $3.58. Pero estaremos recibiendo $4.00 Wall Ring Cash Rewards que son puntos de la tienda. Haciendo este producto completamente gratis y con una ganancia de $0.42 antes de los taxes. Esta oferta como solamente nos está requiriendo comprar dos, podemos pagar con puntos, podemos pagar con store cupón. Siguiente oferta sería para los productos Shia Most Rise. Estos productos que están en precio en liquidación. Esta semana está compras uno, el segundo a mitad de precio. Tenemos un cupón digital disponible de $5.00 en la compra de dos. Vamos a estar tomando lo que son dos productos en el carrito. Como estos dos productos, el segundo me lo van a cobrar a mitad de precio, no voy a alcanzar a llegar a los $5.00. Así que esta oferta te la recomiendo que la hagas en línea para que el cupón se aplique. En pocas palabras, si tú lo haces en la tienda, el cupón no se te va a aplicar porque es menor el valor de los dos productos al cupón del valor. Mira, aquí los dos productos son $4.93, el cupón se reduce a $4.93, quedándonos estos productos completamente gratis. Solamente pagaríamos por los taxes. Te lo recomiendo que lo hagas en línea y recuerda que el mínimo para hacer en una orden pica para recoger en la tienda es de $10.00. Aquí hay otros productos que también califican. Mira, está ese verdecito, está el rosita que te acabo de mostrar, el mismo cupón. Este es un cupón que no le puedo dar clic, pero es un cupón diferente. Aquí está un producto azul, ¿ok? Y también están las gotitas, estas gotitas también están, ¿ok? Así que hay varios productos que tú puedes escoger que nos puede quedar completamente gratis. Siguiente oferta sería para los productos SCAD. Los productos SCAD está compras uno, el segundo a mitad de precio. Aquí vamos a estar tomando lo que es una servilleta y un papel higiénico. Por los dos se nos hace un total de $7.50. Es lo que estaremos pagando en la tienda de Walgreens. Pero la aplicación de Fetch Rewards tiene un reembolso de $1.25 cuando compras los dos diferentes. El papel servilleta y el papel higiénico. Quedándonos estos productos por $6.25 o $3.12 cada uno antes de los taxes. Siguiente oferta sería para estos productos Queen Beef Feminine Care. Estos son productos para el cuidado femenino. Esta compra es uno en segunda mitad de precio, ¿verdad? Ok. Está lo que es este líquido. Este que ven aquí que cuesta $4.49. Ok. Ahí está. Y tenemos un cupón de $2.00 disponible en la compra de uno. El más económico que yo veo aquí es esta barra de jabón. Esta que ven aquí cuesta $4.04. Aplica también de igual manera el cupón de $2.00. Así que lo voy a estar poniendo en mi carrito. $4.04.00 menos el cupón de $2.00. Pagaríamos $2.04.00. Si tú quieres tomar $2.00. Puedes tomar $2.00. El otro igual te saldría a $2.00. ¿Verdad? Pero aquí te voy a hacer el ejemplo con uno. Después del cupón pagaríamos $2.00. Y $4.00. Pero la aplicación Divota tiene un reembolso para este producto que es una barra de $1.00. Quedándonos este producto por $1.00 después del reembolso. Ok. Este es el reembolso para el líquido. Pero tenemos el reembolso para lo que es el jabón, el barra, que es este. Ok. Así que después del reembolso, este producto nos queda por $1.04. Nos queda más económico de barra que el líquido. Ok. Siguiente oferta sería para los productos Nivea. Estos productos Nivea. Sigue la promoción. Compras 3. Te estarán dando $5.00. World Bring Cash Rewards. Lo malo que aquí yo quería probar si todavía seguía el código Nivea 5. Si no me mal recuerdo. Pero no, ya no sigue este código. Así que bueno. Nivea son estos productos. Compras 3. Te estarán dando $5.00. World Bring Cash Rewards. Esta oferta como solamente nos requiere comprar 3. Pues podemos pagar con puntos. Podemos pagar con un store cupón. Lo único que nos requiere es comprar 3.00. En una misma transacción. Por los 3 productos se me hace un total de $15.00. Es lo que estaremos pagando. Pero nos estarán regresando $5.00. World Bring Cash Rewards. Haciendo estos 3 productos por $10.00. O $3.33. Cada uno antes de los taxes. ¿Ok? También aquí dice que hay un código que se aplica en una compra de $25.00. Para los que les gusta comprar mucho en línea. Y les gusta utilizar mucho el código. Solamente select tus productos. Este califica este código que te voy a poner aquí. Aquí estuve poniendo más producto para llegar a los $25.00. Y más. Y presentarte el código. El código es JOLI10. ¿Ok? Esta es una compra de $25.00. Y más. Y como puedes ver ahí. Se me está descontando un 10% de una compra de $25.00. Y más. Esto solamente te lo presento. Para las personas que les gusta utilizar los códigos. ¿Ok? Ahí está. Siguiente oferta sería para los Ferrero Rochette. Esta semana los podemos encontrar a 2x9. Son las cajas un poquito más grandes. Ahí está. 2x9. Estas cajas de Ferrero Rochette. Y bueno. Aquí las ofertas de la semana. Ya saben que se tienen que hacer en transacciones separadas. Porque solamente una Registry Award se imprime. Entran los productos Crest Oral-B. Aquí está. Compras 3. Te estarán dando $5.00. Registry Awards. Esto para realizarlo en la tienda. ¿Ok? Aquí nos está anunciando que hay un cupón de $6.00. ¿Ok? Aquí no me aparece ningún cupón de $6.00. Lo voy a estar buscando. Pero si tú quieres comprar los cepillos. Este. Y se aplica el cupón de $6.00. Estaría súper bien. Vamos a buscar el cupón. Y lo voy a estar buscando aquí en este producto. Que es a estos palillos Flosspeak. Y mira. Aquí está el cupón. O si no te puedes ir a tu área de cupones. A lo que es el cuidado personal. Es este cupón de $6.00. De descuento en la compra de cuatro productos. Así que tenemos que tomar cuatro productos. ¿Ok? Vamos a ver si me deja tomar cuatro cepillos. Cuatro cepillos porque pastas no creo que quieran pastas. Pero pueden tomar pastas si es de su preferencia. Las pastas dentales. Voy a estar tomando lo que son cuatro cepillos. Y si no me deja voy a estar tomando lo que es los Flosspeak. ¿Ok? Así que por cuatro productos se me hace un total de $16.00. Estaremos descontando $6.00 de este cupón digital. Mi total a pagar sería $10.00. Aquí te recomiendo que pagues con puntos o con una Catalina Manufacturera. Porque por lo regular las ofertas de la semana nos están dando Store Coupon. ¿Ok? Pagaríamos $10.00. Pero estaremos recibiendo $5.00. Register Rewards. Haciendo estos productos por $5.00. O $1.25 cada uno. Antes de los Tats. ¿Ok? Ya sea lo que quieras tú añadirlo. Si es pastas, cepillos o los palitos Flosspeak. Siguiente oferta sería para los productos Garnier Frutics. Es la misma oferta de la semana. Compras tres. Te estarán dando $5.00. Register Rewards. ¿Ok? Misma oferta de la semana. No las puedes hacer juntas porque solamente una Register Rewards imprime. Y si tú ves que la quieres ordenar en línea. Según están dando los puntos en línea. Y hay personas que me han dicho que sí se los dan en línea. Aunque tú pongas seis productos. Solamente te van a dar por una orden. ¿Ok? Por tres productos. ¿Ok? Eso solamente es una sola vez. ¿Ok? Bueno. Por transacción. No es que haya límites en Walgreens. Pero por transacción. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos cupones digitales para estos productos. Hay un cupón digital de $2.00. En la compra de estos productos Garnier. Dice. Estable o tratamiento. Un producto de tratamiento o estilizante. Y aquí $3.00 de descuento en lo que es dos productos. Ya sea shampoo, acondicionador o tratamiento. Yo lo que me gusta agarrar mucho es este producto. Este voy a estar poniendo tres en mi carrito. Pero ya depende cuál tú pongas o de tu preferencia. Puede ser shampoo, acondicionador. Pero creo que sí vas a tener que ser un styler. Porque el cupón de $2.00 solamente aplica para lo que son los stylers. Espero haberlo dicho bien. ¿Ok? Bueno. Aquí están mis tres productos. Es $11.37 por los tres productos. Mi total en cupones $3.00 en dos y $2.00 en uno. Así que mi total a pagar sería $6.00 y $37.00 antes de los taches. Pero estaremos recibiendo $5.00 Registry Rewards. Haciendo estos productos por $1.00 y $37.00 los tres productos. O $0.45 cada uno antes de los taches. Que es un excelente precio para productos Garnier con solo cupones digitales. Siguiente oferta. También oferta de la semana. Que se tiene que hacer en transacciones separadas. Entran lo que son los Irish Print. Soft Soft. Soft Soft. Es compras tres. Te estarán dando $5.00 Registry Rewards. Pero aquí solamente nos dice que hay un cupón de $2.00. Así que sean $15.00 menos $2.00 del cupón. Pagaríamos $13.00. Pero nos estarán dando $5.00 Registry Rewards. Quedándonos estos tres productos por $8.00. Bueno. Para los productos desodorante. También están en promoción. Pero no hay ningún cupón digital disponible que yo vea en el momento. Para los productos Olay. Estos productos Olay. Están a $7.00. Entran en la promoción. Compras tres. Te estarán dando $5.00 Registry Rewards. Recuerda que cuando nos dan $5.00 Registry Rewards. Es para hacerlo en la tienda. Y mira. Tenemos un cupón digital disponible de $2.00 de descuento. En la compra de dos. Incluye las barras de jabón. Ok. Ahí está. Compras tres. Te estarán dando $5.00 Registry Rewards. En línea. Dice que te están dando puntos. Puede que sí te den puntos. Y recuerda que también hay una oferta que gastas $25.00. Te estarán dando $25.00 en una tarjeta. Yo ya les hice esa oferta hace tiempecito. Así que si tú no lo has hecho. Es muy buena oferta para hacer. Pero recuerda que tienes que llegar a tus $25.00 o más. Y descontando cupones. Ok. Bueno. Aquí mis tres productos. Es un total de $21.00. Descontaremos $2.00 del cupón. Pagaremos $19.00 antes de los taxes. Pero estaremos recibiendo $5.00 por comprar los tres productos. Quedándonos estos tres productos por $14.00. Si lo dividimos entre los tres. Cada producto nos queda por $4.00. Y $66.00. Que a mi parecer es un poquito alto. Pero si tú tienes un booster. De gastas $20.00. Te dan $5.00. Esta oferta te puede quedar mucho mejor. Y mucho más. Si lo combinas con un booster de papel. Booster digital y booster de papel se combinan. Así que esta oferta te puede quedar con un mejor precio. Al de $4.00. Y $66.00. Ok. Y bueno. Y les dejo saber. Que estaré dando tres tarjetas de regalo. A las personas que dejen comentarios en este video. Ok. En este video deja tu comentario. De donde nos ves. Y voy a estar seleccionando a tres personas. Que les estaré regalando tres tarjetas de regalo. Ok. En este video. Los ganadores se los estaré dejando saber. En el próximo video del domingo. Primero Dios. Ok. En el próximo video de Walgreens. Del próximo domingo. Diciembre 25. Así que deja tu comentario. Muchas gracias. Por haberme ayudado a llegar a los 10.000 suscriptores. Y más. Y también esto es un agradecimiento. Como un regalo de Navidad. Ok. Así que tres personas estarán ganando una tarjeta de regalo. Deja tu comentario. Y bueno. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. No te olvides de regalarme un like. Bye. 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 Bye.